Pues, para mí resulta bastante difícil hacer una presentación objetiva del artista, pintor y poeta murciano Antonio Soto Alcón. Resulta, al menos para mí, una tarea muy complicada, por cuanto desde hace ya varios años lo tenemos como uno de los artistas más importantes y completos de toda la comunidad murciana, cuya calidad como pintor y en este caso como poeta se ha proyectado por toda España y aún más allá de nuestras fronteras, como atestiguan los diferentes premios y reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su brillante carrera. Pero igual de consideración le tenemos por su expresa calidad humana, que hace sin más títulos por nuestra parte que una amistad y una coincidencia literaria en la poesía, poder contar con su presencia en este otoño poético. Es realmente una experiencia enriquecedora. Antonio Soto, que lleva bajo el brazo un caudal de poemas y un reconocimiento literario desde el comienzo de su obra, presenta, como veréis en los programas que ofrecemos, un magnífico currículo de poemarios, de textos poéticos, premiados en diferentes escenarios nacionales y extranjeros, como podemos citar los de la Universidad de Murcia, la ciudad de Coyul en Francia, la ciudad de Sevilla o la Palma de Gran Canaria. Su poesía, que no voy a decirlo ahora, es indomadora, es moderna, un tanto provocadora, si queréis, pero llena de una calidad confirmada con sus ganadores. Su presencia en conferencias, recitales y actos de naturaleza poética resulta verdaderamente extraordinaria. Yo lo conocí en un tanto chando poético. Esa celebridad poética, invento de sobre en Peñalvez, hace ya algunos años en la ciudad de Murcia, es donde surgió una coincidencia que nos llevó a una amistad, yo creo que irreversible y siempre esperada. Su generosa cognición poética, que además se enriquece con una vocación pictórica en dibujo y técnicas al óleo, tintas, etc. Me permitió, y nos permitió a la Asociación Público y Arte, y seguramente, personalmente a mí, pedirle directamente que interviniera en este otoño poético que queremos preservar en el tiempo. Cieza nuestra ciudad, se merece artista y como el que tenemos la suerte de presentar. Antonio Sotalcón, tal vez por todo esto, no precisa en su presentación aquí, de un panegírico literario o de una demostración de su capacidad y de esa entidad poética y literaria. Está aquí como un gran poeta y como un gran artista. Gracias, Antonio. Y ahora seguramente, y mejor que yo, te va a introducir Sotalcón Péñar Pérez. Que seguramente, y ahora que está aquí el señor alcalde, posiblemente tengamos que pedirle que te nombre el hijo adoptivo de fiega. Ya lo soy. Que estás dando un cariño realmente excepcional a este pueblo y a esta ciudad. Gracias. Gracias, buenas noches. Perdonad que haya llegado un poco tarde, pero que estaba extasiado con los cantantes de bajo, del claustro. Me ha parecido una maravilla toda la gente que viene de Avalán y que creo que el día 8 inauguran una, al menos una parte de una ópera, que merece la pena que estemos allí. Y yo me quedo extasiado. Y soy muy melómano. Viví en Gales, en Inglaterra, especialmente en Gales, donde hay una tradición magnífica de coreútica y de canciones. Además ellos cantan muchos fragmentos de zarazuela que están un poco, digamos, ahí, no olvidados. Son un poco rezagados. Bueno, pues ya he hecho propaganda, pues lo merece. Ya que han venido, se cobran nada. Yo creo que Eduardo lo ha hecho muy bien. Lo ha presentado más formalmente y muy bellamente. Y yo siempre hago un texto que luego queda y que luego me olviden los escritores. No sé, muy mal que escriba, muy mal escritor que sea, como lo hago a mano, pues van a valer. O todo el mundo hace por himen y tal, pues los míos van a valer. Pues son manuscritos. Dos poéticas paralelas, Antonio Soto y Costandinos Cabafís. No me dejen mal, Antonio, porque aquí hablo de una parte de tu poesía que debe deleitarnos. Sabemos que una obra de arte es el resultado de un sistema de elecciones hechas a partir de elementos extraterrestres. Un extratexto es, pues, un conjunto de componentes exteriores de la obra literaria en general, formado por sistemas de valores históricos, filosóficos, religiosos, artísticos, personales, de la memoria y el tiempo coetáneo del artista, del autor. Es ciencia y paciencia y paciencia es, en palabra lírica, de Arthur Rimbaud, la tarea cotidiana de todo creador. Los registros de la voz poética y pictórica van juntos e indivisibles en sus versos y en sus cuadros de Antonio, son diversos, proteicos y multiformes. Elogiando su faceta epigramática, erótica, tan inspirada y frecuentadora de la clasicidad e insistente en el venero greco-romano, sorprende el lenguaje de la palabra escogida con la sugerencia de lo explicitado, amoroso, erótico. Stein Pornikin Fotografía, en esta fotografía pornográfica que decía Cabafís en su hermoso poema, éxito, así, en donde el poeta de Alejandría contrasta la juventud y las bellezas exquisitas del modelo inspirador con el ambiente sórdido o acaso, en el que captada la escena para el anónimo admirador. Antonio nunca diría, ni se excusaría, como el poeta neogriego, que vil alma será la tuya. Le llamó el modelo. Poetas ambos morales, Antonio Soto y Constantino Escabafi, se distinguen en la espontaneidad uno y la recreación memoriosa el otro. El concepto histórico de uno y otro es también diverso. Antonio provoca para el recuerdo. Constantino se recuerda para motivarse. Catulo, Propercio, Virgilio, Marcial, Anacreonte, La Gran Sazo, los poetas de la antología palatina, etc., y muchos otros de Grecia y Roma, se filtran en nuestros poetas extratextualizados en lo inventado, actualizados, cercanos, íntimos y, por tanto, más provocadores frente a la pasividad del tiempo y a la formalidad común de la palabra. El gran poeta de la naturaleza de las cosas, Tito Lucrecio Caro, comenzó su poema de ficúreo, elevado al universo y a su misterio, creado y creador, con un ardiente himno a la aven, diosa del amor, cuyo influjo disipa las nubes e inunda de luz y llena el mundo entero de un impetuoso deseo que azuza a los humanos, animales, plantas, ciclos físicos y estaciones, el poder otorgado por la diosa a su hijo, Eros. La poesía toda, no sólo la especialmente amorosa de Antonio Soto, está impregnada de esa energía que no deja intocados e impasibles los cuerpos ni las salas. Muchas gracias.